Seguimos hablando de las marchas de hallar, marchas que fueron muy grandes, que le gustaron muy poco a las autoridades porque no estaban preparadas, porque repetimos, la grasa del ETA se extiende por un año entero al decir de los politólogos y Gustavo Petro está alcanzando un récord. Y es que al mes y medio ya se hace una marcha de protesta gigantesca, por lo menos en 35 ciudades del centro de Colombia y también en ciudades del exterior, grupos de colombianos protestando contra Gustavo Petro y contra sus políticas y contra sus reformas. ¿A dónde diablos fue a parar la grasa del ETA? Pues no aparece, no aparece. La ciencia política, queridos amigos, no cabe duda ninguna. Ha tenido su asiento principal en Francia. Los grandes politólogos franceses han marcado la pauta de un desarrollo que fue imparable por el mundo entero y por Colombia, inclusive. ¿Cuántos de los grandes escritores franceses dejaron su huella y se leen con provecho, no solamente con respeto, sino con enorme provecho? Pues hay una institución entre los políticos teóricos que no dejaba duda hasta ahora. Cuando llega un gobierno dentro de un sistema democrático, los vencedores y los vencidos se dan una tregua. La gente está a la expectativa de lo que va a pasar con ese gobierno. ¿Cómo va a ser el desarrollo de las promesas que ha hecho? ¿Cómo va a ser el manejo que se le va a dar a la cosa pública desde una perspectiva distinta, desde un cambio que supone un gobierno nuevo y distinto? Ese periodo como de luna de miel lo llamaron los politólogos, lo digo en francés para traducirlo al español, la grâce de l'etat, la gracia del Estado. Es un periodo de tranquilidad, es un periodo de expectativa, es un periodo de estudio y de análisis antes de empezar la brega entre la oposición y el gobierno, la grâce de l'etat. Los franceses tenían que ponerle a eso una medida, los politólogos, más o menos cuánto tiempo dura la grâce de l'etat, en cuánto tiempo un presidente tiene ocasión, tiene posibilidad de desarrollar su programa de gobierno libre de las embestidas de una oposición. Que se queda a la expectativa, que se queda esperando qué pasa con lo que va a ser el nuevo gobierno. Ese periodo es más o menos de un año, un año después de la elección empieza la lucha. En el año primero lo que hay es la grâce de l'etat, no hay movimientos de oposición, no hay controversias fuertes, simplemente el gobierno desarrolla su programa y a la vuelta de un año se ve si eso está marchando bien o si está marchando mal. Pues entre nosotros el señor Gustavo Petro no tuvo un día de grâce de l'etat, ni uno, ni uno, porque él no gobernó o no ha gobernado en un plan de reconciliación, en un plan de unidad, en un plan de desarrollo de los grandes temas de la política que los hay muchos e inmensos. O una economía que hace agua por todas partes, o una situación delicada desde el punto de vista laboral, muchas situaciones delicadas que la gente está a la expectativa de saber el tema con el narcotráfico. ¿Qué va a ocurrir? Pero Petro no se dio tregua. Desde el primer día arremetió. Se vino contra la gasolina, es decir, contra el petróleo, es decir, también contra el carbón, en favor de la cocaína, y eso ya fue toda una declaración de guerra. Petro no esperó un minuto para declararle la guerra a los que creemos que la cocaína es el elemento perverso que incendia todas las guerras, como lo hemos dicho repetidamente. Petro no esperó. Como no esperó para hacer una reforma tributaria brutal, mucho más dura que la reforma que tumbó al ministro Carrasquilla, que era una reforma bien concebida e indispensable porque el gobierno necesitaba dinero. Este gobierno no necesita dinero porque le está entrando una gran cantidad de recursos provenientes de la reforma tributaria anterior, y especialmente de la obligación que tienen todos de expedir facturas electrónicas, por ahí ha llegado una cantidad de dinero inmenso. Pero Petro no esperó. Quiere una reforma tributaria, quiere una reforma política brutal, quiere una reforma agraria donde la gente pierda sus tierras, no está haciendo respetar la propiedad de la tierra, que es el elemento fundamental para el desarrollo agrícola del país. No es nada de eso. Y eso significa que Petro tiene una oposición innominada por ahora. Nadie dice que es la oposición de alguien. Es la oposición del ciudadano que se siente herido, que se siente perseguido, que se siente temeroso en el ejercicio de sus derechos. Y que ayer salió marchar, a marchar en paz, dando un ejemplo de cómo se marcha. Y marchó en muchísimas ciudades del país. Esto lo tenemos que profundizar. Este es un hecho que no tiene antecedentes. Mes y medio después de la posesión del gobierno, una marcha gigantesca en más de 30 ciudades del país y del exterior. Marchas inmensas que en algunos lugares fueron sencillamente multitudinarios. Tendremos que hablar de eso porque es un fenómeno nuevo, porque es un fenómeno distinto y porque es una advertencia al gobierno del señor Petro. Señor Petro, pare y medite. Reflexione un poco porque millares de colombianos se lo dijeron y se lo dejaron de la manera más explícita. Marchando y marchando en orden, en concierto, sin violencia, sin quebrar los vidrios de los establecimientos comerciales, sin agredir a la fuerza pública, al contrario, aplaudiéndola. Señor Petro, ¿qué le decía toda esa gente marchando un día lunes? Un día lunes que se organizó pues prácticamente de la nada por la voluntad de la gente. Le dijeron venga marchemos y salió todo el mundo a marchar al mes y medio de empezado el gobierno. ¿Dónde quedó la raza de l'état? En ninguna parte. Los politólogos franceses tienen motivo para empezar de nuevo a escribir sus libros y para eliminar el capítulo de la raza de l'état. Miren cómo en un mes y medio un gobierno fue capaz de concitar, de reunir, de congregar millares de personas marchando pacíficamente para decirle algo. Es un mensaje, presidente Petro. No queremos lo que usted está haciendo. No nos gusta lo que usted está haciendo. Nos parece terrible para el porvenir del país al mes y medio de posesionado. Si Petro es un hombre medianamente inteligente y supuestamente hábil en el manejo de la política, entenderá el mensaje. Si es un hombre torpe y obtuso, no lo entenderá. Y dentro de otro mes y medio tendremos una marcha todavía mayor. Señor, presidente Petro, escuche la voz del pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios. Decían algunos y lo han repetido miles. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y el pueblo se expresó ayer. No con la estridencia de la violencia, sino con la majestad de la presencia. La presencia del pueblo en las calles. Eso tiene que mirarse y repetimos, si Petro es medianamente inteligente, tiene que hacer un alto en el camino y decir, esto va mal. Me estoy equivocando. Voy a corregir el rumbo. Voy a parar en mis invectivas contra el petróleo, contra el carbón, a favor de la cocaína, a favor de las cosas que el pueblo más detesta. A favor de las invasiones, porque en últimas protegerlas, o permitirlas, es protegerlas. Señor Petro, entienda la voz del pueblo. Entiéndalo. Al pueblo no le gusta lo que usted está haciendo. Y se lo dejaron saber, no un año después, cuando termina la gada del ETA, según los politólogos, sino al mes y medio de empezado su gobierno. Sea discreto, sea inteligente y entienda la voz del pueblo.